Buenas chicas, bienvenidas a mi canal una vez más, hoy como os he prometido estos días, si me seguís por Instagram y por Snapchat lo sabréis, os vengo a traer la reseña de una de las nuevas paletas de Motifs Cosmetics, esta es Dynastic y es la que he utilizado para crear este maquillaje que si no lo habéis visto está en el canal, lo subí el lunes, así que os quise hacer una pequeña demostración de lo que se puede hacer con alguno de los colores que parece como que un poco más locos de la paleta y parece que vas a utilizar menos, bueno pues este es el maquillaje que os hice y es bastante llevable, aunque sí que es intenso y en este vídeo os quiero hacer una pequeña reseña y enseñaros todos los colores que viene esta paleta y contaros que tal pienso o que tal son las texturas o como lo noto así que si queréis saber que es lo que os cuento sobre esta paleta, quedaros viendo es una paleta que es muchísimo más pequeña que la de Elements en tamaño para empezar también cambia que Elements tiene un acabado brillante y esta paleta de Dynasty al igual que la de Dimore pero esta es, os voy a hablar toda, son dos paletas que han salido a la vez pero solamente os puedo hablar de esta porque la otra todavía no la tengo esta tiene un acabado en mate, por detrás vienen unas pegatinas que bueno, no son las originales pero son pegatinas que pues al importarse a España se tienen que poner porque vienen los ingredientes en inglés, o sea en español y la diferencia, la gran diferencia es sobre todo el tamaño de cada una de las sombras en esta paleta de Elements son 8 sombras y vienen, son 3,6, espérate déjame que vea, que vea, 3,8, 3,5, 3,5 gramos cada una de las sombras y en esta paleta a diferencia vienen más colores, en vez de 8 vienen 10 pero solamente vienen 1,8 gramos cada una de las sombras esta es más o menos el tamaño de las sombras de MAC para que veáis en comparación el tamaño de esta entonces son, en la nueva paleta son menos gramos por sombra pero son más variedad de sombra, entonces depende de lo que vayamos a utilizar por eso siempre os había dicho que la de Elements es una paleta de básicos, por eso es más grande las sombras si tienen más gramos cada sombra porque las vamos a utilizar más y esta es una paleta como más de añadidos aparte de que viene básicos que se pueden utilizar pues para ayudarnos con el degradado, iluminación, etc. sobre todo estas paletas, esta en particular está creada pues para dar más pop de color a nuestros maquillajes os voy enseñando, no os cuento, el packaging es muy parecido al de Elements solo que me cuesta más abrirlo, que en parte parece un poco como más frustrante pero es mejor porque eso quiere decir que no se abre con tanta facilidad y no se va a perder con tanta facilidad en esta paleta no viene ninguna brochita de sombras, es directamente las paletas de sombras o los colores de la paleta, sombras, ya está os voy a ir contando cuáles son los colores, os los voy enseñando y a la vez os voy contando mi experiencia en esta paleta vienen cuatro sombras mate, completamente mate dos sombras que tienen un ligero irisado, que son, a ver, las mates son esta, esta, esta y esta y las que tienen un ligero irisado son esta y esta y estas cuatro de aquí tienen un irisado metalizado muy potente como podéis ver en mi maquillaje, estas cuatro de aquí tienen un irisado muy 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 chulo y muy vibrante os voy contando que la textura se parece muchísimo a las sombras de la paleta Elements nada que ver con las sombras sueltas todas, por ahora todas las paletas que he utilizado de Motives Cosmetics en paletas la calidad de las sombras es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que las sombras sueltas así que recomiendo desde siempre que optéis más por una paleta que por una sombra suelta porque la calidad es muchísimo mejor, mucho más sedosa, menos polvorienta, es mucho más suave al aplicarla tiene casi esa roza, esa textura como de crema y es muy 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 fácil de difuminar empezamos por las sombras que vienen en esta paleta la primera se llama... yo es que ya no sé cómo... vale, esa tiene que ser Cleopatra entonces esta tiene que ser Teya esta es Teya, que es un color de iluminación pero es un color bastante inusual en tema de iluminación porque tiene un acabado bastante más cálido es más tirando a beige amarillo en mi caso yo tengo un tono muy parecido a esta sombra entonces me va muy muy bien sobre todo como último color de difuminación de un ahumado para que integre muy bien a mi piel antes de aplicar el punto de luz así que por ejemplo es el último color que he aplicado antes de aplicar el punto de luz en este ahumado y hace que integre muy bien la difuminación a mi piel así que es un color básico muy interesante el siguiente es un color un poquito más como yema de huevo es un color amarillo, mostaza, yema de huevo, una cosa así también mate, una vez más una pigmentación impresionante pero sobre todo es muy muy suave no son tan suaves las sombras en mate como las sombras irisadas metalizadas pero igualmente todas las sombras son muy muy suaves me voy a repetir muchísimo en este vídeo lo voy a venir pero bueno y esta que os estoy diciendo que es color huevo se llama Venus la siguiente esta es una sombra que tiene un pequeño irisado se llama Electra es un color morado como un berenjena vale, como si fuera un exacto, un color berenjena es una de las que menos pigmentación tiene dentro de toda la paleta que de verdad en verdad me ha asombrado bastante que no tenga tanta pigmentación como otras pero bueno de vez en cuando en las sombras las paletas tienen este tipo de sombras que a lo mejor pues nos decepcionan un poquito no demasiado pero bueno de todas formas en general la paleta merece mucho la pena pero bueno seguimos que sepáis que esa es la que menos pigmenta el siguiente es un color muy básico bueno los dos siguientes son colores muy básicos que me alegra bastante que aparezcan en esta paleta porque nos ayudan a componer maquillajes con mucha más facilidad dentro de la misma paleta sin necesidad de tener que usar otras sombras o otras paletas y es el color Nefertiti es un marrón chocolate profundo muy profundo súper súper bonito es, tiene más como diría yo como una un subtono más a los fríos que a los cálidos no es tan chocolate marrón cálido es más como si fuera ladrillo es más marrón chocolate profundo muy bonito perfecto para un ahumado y si utilizamos la combinación del negro y el marrón os puede quedar un ahumado muy bonito el siguiente el último de la primera fila es medusa y es un negro mate y es un negro mate como bien sabe hacerlo Motifs que son muy pigmentados diría yo casi estilo carbón no hay mucho más que decir es un negro mate muy bien poner este color en una paleta ya sé que muchas veces decimos bueno tenemos es el mismo color negro mate en 50 paletas ya pero los negros utilizan mucho y viene muy bien tener en una paleta a lo mejor que estés utilizando que te lleves de viaje este color negro pues para intensificar crear eyeliners etcétera pasamos a la línea de abajo la línea de abajo como os digo tiene los cuatro colores más intensos que son los metalizados y el último que es el irisado empezamos por el primero este primero se llama luna es un color dorado viejo muy bonito es muy parecido al color yema de huevo que tenemos arriba pero es como más dorado no tan anaranjado que tiene ese toque de yema de huevo del de arriba es bastante más dorado se parece bastante a Gold Digger de Makeup Geek tiene esa como entonación de dorado muy profundo pero más color viejo o sea no tan llamativo y me gusta porque es muy llevable este color el siguiente es uno de los principales que llevo en mi maquillaje se llama Cleopatra y es un azul turquesa precioso bueno y la pigmentación de esta sombra es para alucinar y no solo eso la suavidad al tocarla es de esas sombras que cuando la tocas haces y que te encanta pues esa sensación que me da a mi es un no tiene un un irisado de otro color es tal cual metalizada tal cual turquesa puro sin otros tipos de acabados si quieres un color turquesa puro y único este es uno de ellos el siguiente es un color azul marino muy intenso se llama Afrodite y este es el que por eso estaba diciendo que el otro tenía un acabado puro de turquesa porque este si que tiene como una pequeña de un irisado casi semi purpurina en un color muy parecido al que tiene al lado como más borgoña berenjena una cosa así rosita muy bonito también se parece muchísimo la textura de estas dos la suavidad que tiene la textura y es el color que he utilizado en la parte más externa de mi maquillaje para darle profundidad y una vez más precioso el siguiente se llama Pandora y es un color es como si fuera pues un berenjena más rosado en comparación con el de arriba el de arriba es como si fuera más un berenjena rojizo y el de aquí es un berenjena como más azulán azulado morado lo veis también tiene un irisado como un acabado y en este caso es como más doradito una semi purpurina más doradita bastante festivo y el último se llama Athena y es un color verde bosque verde muy intenso tal cual verde bosque esta es la otra sombra que tiene en comparación con las otras sombras es la que menos pigmenta las dos del acabado irisado no es que no pigmenten pero es que a comparación con las otras que pigmentan que te mueres de locura entonces parece como que falla ahí un poquito la pigmentación pero cualquiera de estas dos sombras en comparación con otras sombras pigmenta muchísimo para que sepáis para que entendáis lo que estoy diciendo no es que no pigmenten pero que en comparación con las que pigmentan muchísimo en esta paleta se nota un poquito un poquito más bajita la pigmentación pero es un color como os digo con un acabado irisado muy suavecito que también os puede venir fenomenal como alternativa a los ahumados que no sean negro o marrones pues tono verdoso esas son las diez sombras que aparecen en esta paleta en la paleta en la colección venían dos como os digo The Moor es una paleta que es más todo tonos como muy neutrales muy marrones muy dorados muy cobres que no me voy a hacer con ella y pronto os haré la reseña y eso es pues esta es la paleta Dynasty me gusta mucho la verdad es que me ha gustado al igual que la calidad de las sombras de Element me gusta mucho esta paleta y como ya sabéis Motifs no se vende en cualquier sitio en cualquier tienda se vende solamente a través de distribuidores o de la página web shop.com si estás fuera de España o es.shop.com si estás en España yo soy distribuidora pero no quiero decir que me lo tengáis que comprar a mí sino que os aviso que tenéis que una de dos poneros en contacto con una distribuidora de Motifs o pasaros por esa web para comprarlo yo os voy a dejar el enlace directo de donde comprar esta paleta en la cajita de información pero también os voy a dejar mi enlace por si acaso os apetece poneros en contacto conmigo y si vivís en Madrid pues a lo mejor os puedo acercar a algún producto que queráis pues yo os lo dejo ahí pues ya sabéis si queréis ver hace si queréis que haga a veces me trago y ya no sé por dónde ir si queréis que haga reseña de cualquier otro producto me lo dejáis en un comentario abajo porque le tomaré nota y ya os haré más reseñas tengo más cositas pendientes que hacer reseñas pero quiero saber vuestra opinión qué es lo que queréis qué tipo de reseñas queréis de qué producto queréis que haga y también decirme qué es lo que queréis ver qué maquillajes o qué efectos o qué técnicas o lo que queráis ya sabéis si me lo podéis dejar en un comentario yo tomo notas contesto y todas estas cosas como siempre os voy a dejar todos los detalles de esta paleta abajo en la cajita de información que aquí tenéis el enlace para suscribiros a este que es mi canal de belleza y ahí os voy a dejar el vídeo yo creo que os voy a dejar el tutorial de este maquillaje por si acaso os lo habéis perdido para ver cómo lo he hecho y como siempre ya sabéis que os agradezco muchísimo que estéis ahí cada vez que subo un vídeo dejándome comentarios y dándoles deditos hacia arriba y todo eso lo agradezco muchísimo eso me hace crecer y poder seguir haciendo vídeos en Youtube y poder seguir dedicando mi tiempo a esto que de verdad que lo agradezco muchísimo y como siempre millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo ser muy felices nos vemos en la próxima chao